¡Tupac! 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 ¡Acegosa! ¡En San Pedro de Cajas! ¡Santiago Juan de Ollantas! ¡Y esposa! ¡Eudocia Patino León! ¡Y los nietos! ¡Cecilia! ¡Cristian! ¡Pierina! ¡Ariana! ¡Y Senti! ¡A bailar los hermanos David y Eddie Vázquez León! ¡A bailar los hermanos David y Eddie Vázquez León! ¡A bailar los hermanos David! ¡Oh! ¡A bailar los hermanos David y Eddie Vázquez León! ¡A bailar los hermanos David y